Hay 20 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos, 11 son de Paraná. Se informaron pacientes con diagnóstico confirmado en Santa Ana, Departamento Federación y en Islas de Libicuy. Se suman 198 casos en la provincia. Se anunció el cierre definitivo del Hotel Paraná Plaza Jardín. El establecimiento de Calle 9 de Julio no pudo sobrellevar la crisis provocada por el coronavirus. La decisión afecta a unos 20 empleados de planta. La empresa Yáñez Martín tiene 70 años de historia y otro hotel, el Gran Hotel Paraná. En la provincia hay 10 chicos menores de 10 años con coronavirus. Así lo anunció este mediodía el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. El funcionario dijo también que todos los casos diagnosticados son contactos estrechos de pacientes afectados por la transmisión por conglomerado. Por una empleada con fiebre, redujeron la actividad en tribunales de Paraná. Como medida de prevención, por 72 horas, quedaron reducidas las actividades en la Oficina de Gestión de Audiencias del Fuero Penal. Una trabajadora presentó un cuadro febril, considerado como sospechoso de coronavirus. Por los últimos casos de coronavirus, el Consejo Deliberante no sesionará. Los cédiles de Paraná decidieron levantar la reunión prevista para este jueves. Dijeron que es para evitar la propagación del virus. No tienen fecha prevista para una nueva reunión. No habilitarán las visitas a los internos de las cárceles entrerrianas. La ministra de Gobierno, Rosario Romero, informó que recibió un pedido de internos de la Unidad Penal de Paraná que le hizo llegar el Colegio de Abogados para que se restablezcan las visitas. Las condiciones hoy no están dadas por la situación sanitaria en Paraná. Mientras tanto, facilitamos la comunicación con la familia a través de medios virtuales, sostuvo la funcionaria. ¡Gracias!